Hola a todos, bienvenidos una vez más en el video de hoy quiero compartir con ustedes cómo obtener unos rizos con mucho volumen, así que espero les guste y comencemos. Bueno, lo primero que necesitamos para obtener unos rizos con volumen es saber elegir nuestros productos para nuestro cabello. Hay muchísimos productos en el mercado para todos los gustos, entonces si ustedes quieren obtener un rizo con volumen, lo que vamos a buscar son productos que no le añadan peso a tu cabello. Incluso hay productos que te estira el rizo, está diseñado para eso. Entonces si lo que nosotros queremos es obtener volumen, no podemos ir a la tienda y agarrar cualquier producto a menos que estemos probando. Así que le voy a recomendar uno de los productos que yo sé que te dan volumen, que no te le añaden peso al cabello. El primero sería este que es el que voy a estar utilizando hoy. Le voy a estar poniendo una foto acá si encuentro para que lo puedan apreciar mejor. Y bueno, este es de Garnier Fructis. Dice control y definición, rizos poderosos, crema para peinar, fructificante. Otro que les recomiendo es este de la marca de Como Soy. Ustedes saben que es uno de mis preferidos, mis favoritos, si no diría. Y también está este otro de Garnier Fructis que yo sé que estos tres le van a funcionar perfectamente porque yo los he utilizado y me encantan muchísimo. Estoy segura que hay muchísimos más en el mercado, pero yo conozco estos tres que sé que le van a funcionar si los pueden conseguir donde ustedes viven. Bueno, ahora lo siguiente es elegir el método para definir tus rizos. Creo que más que todo es cuestión de gustos. Los dos métodos principales que les recomiendo son sea con el cepillo o sea con los dedos, pero hay diferentes tipos de rizo también. O sea, entonces ustedes también tienen que ver qué les funciona a ustedes mejor. Quizás el de los dedos no les funciona bien o quieren un rizo un poco más definido o pueden utilizar con el cepillo. Les voy a dejar acá un link de mi video que les hice definiendo mis rizos con el cepillo. Bueno, ahora sí vamos a definir los rizos y como pueden ver el pelo un poco seco y es porque no que me maquillé, el pelo se me oreó. Bueno, para definir los rizos ya que ven ustedes cómo lo quieren definir. Yo lo voy a estar definiendo con mis dedos. Es un método que me gusta muchísimo, además de que es súper rápido, me da los resultados que pues yo ando buscando. Bueno, voy a estar utilizando un poquito de crema para desenredar el pelo primero. Que ya lo tengo desenredado, pero siempre me gusta hacer esto. Bueno, recordemos que estos productos se activan muchísimo mejor cuando el pelo está mojado. Entonces, vamos a mojar nuestro pelo muy bien. No quiero decir que chorree así, no tampoco, pero que esté lo suficientemente mojado, no que esté húmedo, que esté mojado para que el producto funcione aún mejor. Entonces, a mí me gusta hacerlo así porque usualmente me hago el pelo aquí en el baño. Me mojo las manos y luego me las paso por el pelo. En esta parte de aquí siempre me gusta humedecer bastante bien para que esa parte de enfrente la crema actúe muy bien. Bueno, en todo, pero especialmente aquí. Bueno, ahora sí escurrimos el exceso y bueno, vamos a aplicar bastante producto. Tampoco vamos a exagerar, pero lo suficiente. No vamos a echar solo un poquito. A mí me gusta pasarlo así por toda la mitad un poco primero. Luego voy aplicando más producto y lo voy poniendo en medio por partes para que no solo quede este... por fuera. Para que no quede solo por encima, sino por en medio también. Que se vean los rizos muy, muy bonitos. Aún cuando los tiremos, cuando los movamos y todo. En la parte de enfrente recuerden aplicar bien su producto. Bien. Y bueno, hacemos exactamente lo mismo en el otro lado. Bueno, ahora que terminé las dos mitades, me voy a tirar todo el pelo para adelante. Me voy a mojar las manos para que le agregue un poquito más de agua y voy a echar un poquito más de producto. Y lo voy a terminar de definir de esta manera. Me voy a tirar todo el pelo para adelante. Y bueno, ahora vamos con el secador. Y recuerden que cuando ya se definieron los rizos, los rizos no se tocan, a menos que sea con el secador. Y bueno, entonces ya me terminé de secar el pelo como pueden ver. Se ve bastante volumen, pero todavía no lo toco y eso es lo que voy a hacer ahorita. A mí me gusta hacer mucho esto para que se me quite el efecto de la crema que a veces, como echamos bastante, queda un poquito durito. Y ahora sí, este sí es el resultado final. Y pues luego acomodamos el pelo pues como mejor nos guste. En el video de la izquierda utilicé un producto que le añade peso a mi cabello. No le añade el montón, pero siempre le añade. Y no me definí los rizos correctamente como para obtener volumen. Así que es muy grande la diferencia. Yo me sequé el pelo con el secador, pero de igual manera si ustedes no lo utilizan, de igual manera van a obtener volumen porque están utilizando el producto adecuado, el método de definición adecuado, de igual manera. Así que les diré que para obtener sus rizos con volumen. Es una mezcla de todo un poquito, porque si se hace la definición correcta, pero con el producto inadecuado, con el producto que no es para obtener volumen, obviamente no van a obtener volumen. Y si gustan el producto adecuado y no se definen bien los rizos, de igual manera pueden obtener volumen, pero quizás no como el que ustedes desean, quizás no tanto. Así que bueno, con esto concluido este video. Espero que les haya gustado muchísimo. Como siempre, muchísimas gracias por ver. Si les ha gustado este video no olviden darle me gusta, suscribirse al canal si no lo han hecho. Y nos vemos en el siguiente video. Bye. Chau.